No me importaban todos, Alecia. Yo solo quería que tú me creyeras. Ramos estaba con collarín. Estaba en una silla de ruedas. Esto ha sido un chiste interno, pero ahora vamos a continuar con la información porque Alecia claramente va en busca de Jimmy a pedirle perdón, a pedirle disculpas, perdón, adiós. Va a pedirle disculpas y él obviamente mantiene su distancia porque ella encima intenta besarlo y él la rechaza como buen caballero porque, claro, tiene novia. ¿Cómo va a estar aceptando besos de cualquiera? Acá todos han puesto cara de confusión. Ustedes todos aceptarían el beso, estoy segura. Vamos a verlo. Así son, maño. Jimmy. Jimmy, espera. ¿Estás hablando a mí? Es que me vas a acusar esta vez. ¿Ahora qué hice? Nada, nada. Tú no hiciste nada. Entonces, ¿qué dejé de hacer? El señor, el señor que contrató Remo. Me buscó, confesó todo. ¿De qué estás hablando? Del video, Jimmy. Tú siempre dijiste la verdad. Ese video del golpe a Remo. No fuiste tú. Pero ya todo se descubrió, ¿sí? Francesca ya votó a Remo de la corporación. Es más, ahorita mismo debe estar recogiendo sus cosas. Ya. ¿Y qué hago? ¿Qué quieres que aplauda porque finalmente se hizo justicia? ¿Qué sigue? Una propina de doña Francesca y la posibilidad de que siga sirviendo cafés el resto de mis días. ¿Eso venía a decirme? Gracias. Jimmy, Jimmy. Jimmy. Perdón. Sí. Perdóname. Nunca he debido dudar de ti, pero es que... Era un plan muy bien armado. Ese tipo era igualito a ti de espaldas. Pero no era yo. ¿Y tú decidiste creerlas, Remo? Todos los que vimos el video pensamos que eras tú. Todos. No me importaban todos, Alesia. Yo solo quería que tú me creyeras. Remo estaba con Collarín. Estaba en una silla de ruedas. Dile la verdad, Alesia. ¿Sí? La verdad es que ustedes no podían soportar que un simple González golpee a un Sánchez con Jack. No. No, no, no. Tú sabes que no es por eso. No, no sé. Lo único que sé es que mi enamorada, la chica a la que yo amaba con locura, con la que quería hacer planes, casarme, tener hijos, envejecer, y esa chica no tuvo una pizca de confianza en mí. Perdóname. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga con tu perdón? ¿Quieres que me olvide de todo? ¿Quieres que me olvide de la humillación y el dolor por el que tuve que pasar, Alesia? Para ti es tan fácil, ¿no? No. ¿No? No. Ah, ya sé. Ya sé. Tú crees que todo esto es como una de tus películas de princesas, ¿no? Que al final se perdonan, se besan, y que van a ser felices para siempre. Bueno, Alesia, déjame decirte una cosa. Esta, esta es la realidad. Alesia, tú acabaste con todo. No digas eso, Jimmy. Jimmy. Jimmy, no digas eso. ¿Por qué no me besas? Tuve que poner la boca así porque ahora estoy con una enamorada. Tú no la quieres. ¿Dónde está el amor? Estoy enamorado de ella. Mentiroso, tú no la quieres. Tú eres la mentirosa. Tú me hiciste creer que no habían barreras entre nosotros. Pero al toque volviste a ser la misma Alesia Pituca de siempre. Eso lo hice para molestarte, Jimmy. ¿Ah, sí? ¿También besaste a Remo para molestarme? ¿Qué? ¿Cuándo? Fui a buscarte a Francescas y los vi. No, 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 no. Él me besó, yo los separé, te lo juro, Jimmy, te lo juro. Sí. Sí. Ya no... Ya no importa. ¿Qué no importa? Ya no somos los de antes. Ya todo acabó. No. No. Míranos. Ya no hay nada. Ibi. Adiós. Por favor. Ibi. No, no, no. Sí. Ah, sí. No. 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 No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¡Gracias! Y cuando llegue ese día verás Que sin pensarlo me extrañarás Que entre tus dedos el amor ya no es amor ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Ya se lo...